Los diferentes tratamientos que se realizan en las peruquerías han sufrido incrementos en los últimos meses. Algunos de ellos alcanzan los 80.000 pesos. Según el largo del cabello, la cantidad, si es cambio de color, si es retoque de raíces, eso es lo que va variando, o sea, el presupuesto según, digamos, lo que el cliente tenga que hacer o se quiera hacer. Si es un cambio de color, por supuesto que si va sin decoloración, es un precio según su largo de cabello. Y, por ejemplo, si viene rubia y se quiere hacer un rojizo o un cobre, se pigmenta primero el cabello para que el rubio tome mejor el cobre o el rojo. Entonces, bueno, ese es un procedimiento que sería la pigmentación y después la coloración. En ese caso, digamos, sería, bueno, doble presupuesto, más el secado, nutrición, lo que se vaya a hacer. Después, por el otro lado, tenemos el cliente que se viene a hacer mechas o reflejos, que, bueno, eso indica la diferencia entre la mecha y el reflejo. El reflejo se hace con gorra, la mecha se hace con papel. El papel hoy tiene un presupuesto aparte, porque el papel aluminio está muy caro. Entonces, ya ahí cambia el presupuesto de una técnica a la otra. Bueno, eso también depende del largo del cabello. Y después, bueno, tenemos el servicio más caro del salón, que es el balayage, que es el famoso aclarado de puntas que ya se impuso hace varios años. Y, bueno, eso también varía el presupuesto según la cantidad de cabello. Y el largo que tenga el cliente, también el tono ha deseado realizarse. Lleva muchísimo más cantidad de decolorante. El decolorante hoy está muy caro. Entonces, encareció el resto del servicio. Es el servicio de la decoloración, más el papel, más el color. Sí. Y hablabas justo del balayage, que se ha viralizado en estos últimos días. El video de esta chica que gastó una fortuna en peluquería. ¿Realmente aquí en Santa Fe se manejan esos precios o quizás llegó a esa cifra por ser Buenos Aires? Yo creo que en Santa Fe no podemos cobrar ese monto porque nadie lo pagaría. Pero, en realidad, en Buenos Aires yo creo que sí da para que se manejen con esos precios. Y sí, con lo caro que están hoy los productos, sobre todo los importados. O sea, nosotros estamos como a la mitad de lo que se puede cobrar en Buenos Aires. Pero, bueno, realmente no se gana igual desde ya. Hay algunos productos que han sufrido grandes aumentos y hay otros, como los productos importados, que quizás están en faltante. Sí, también tenemos muchos en falta. La verdad que estamos todo el tiempo viendo con qué reemplazar una coloración que falta. Que, bueno, ya es como que el cliente viene y le hacemos ese color. Bueno, tenemos que buscar por ahí quizás de otra marca con qué reemplazarlo, para ver. Se entra a complicar. O sea, hay que buscar alternativas. Y en el comienzo de este 2024, ¿cómo ha sido el movimiento en la peluquería? Bueno, enero fue un mes muy tranquilo. La verdad que parecía como que se veía complicado. Yo creo que nunca, excepto en la pandemia, pasamos un enero así, tan tranquilo, digamos, con tan poca gente. Pero había poca gente en la calle. Bueno, pocos turnos. Fue duro. Pero, bueno, ahora en febrero ya como que está, otra vez todo volvió un poquito a la normalidad. Y, bueno, se tranquiliza un poco.